La sala penal liquidadora transitoria de Lambayeque condenó a seis años de pena privativa de la libertad efectiva a Noé Mendoza Altamirano, Wilder Delgado Toro, Misael Torres Ochoa y Adán Acuña Vásquez, cuatro de los 46 sujetos implicados en el desalojo del bosque de Pómac, ocurrido el pasado 20 de enero de 2009 en el que fallecieron seriales de la Policía Nacional. El comunero Wilder Delgado Toro recibió además otra condena de seis años de cárcel por tenencia ilegal de armas, con lo cual deberá estar, tras las rejas, 12 años. Por el delito contra la seguridad pública en su modalidad de delitos de peligro común en su figura de tenencia ilegal de armas de fuego en la grave del Estado, le impusieron seis años de pena privativa de la libertad efectiva, lo que hace un total de 12 años de pena privativa de la libertad. Condenaron a Nisael Torres Ochoa como autor del delito contra la administración pública en su modalidad de delitos cometidos por particulares en su figura de violencia y resistencia a la autoridad en su forma agravada en la grave del Estado, y como a tal impusieron seis años de pena privativa de la libertad con el carácter efectiva. Condenaron a Adán Acuña Vásquez como autor del delito contra la administración pública en su modalidad de delitos cometidos por particulares en su figura de violencia y resistencia a la autoridad en su figura agravada en la grave del Estado, y como a tal les impusieron seis años de pena privativa de la libertad efectiva. Condenaron a Noemes II Santamirano como autor del delito contra la administración pública en su modalidad de delitos cometidos por particulares en su figura de violencia y resistencia a la autoridad en su forma agravada en la grave del Estado. En la sentencia cuya lectura duró más de tres horas, la sala que preside la jueza Magdalena Chávez Mella e integrada por los magistrados Juan Zúñiga Bocanegra y César Quispe Díaz encontraron elementos convincentes para enviar al penal de Pixi a los citados sujetos, unos sentenciados por el delito de violencia y resistencia a la autoridad y otros por tenencia ilegal de armas. Asimismo, recibieron condena de cuatro años suspendida en su ejecución otros catorce procesados, imponiéndoseles el cumplimiento de reglas de conducta. A Miguel Mendoza Altamirano, Nelson Carranza Rojas, Rubén Hidrogo Rimarachín, Iván Zulueta Roque, Enrique Dumarcino Mendoza Altamirano, Mariano Hernández León, Jeremías Pérez Rojas, Ángel Hernández León, Gilberto Enrique Suamán, Ramiro Mendoza Altamirano, José Heiner Alarcón Areva, Abner Torres Ruiz, José Antonio Luis Antonio Barbosa Paisí, Abraham González Herrera, como autores del delito contra la administración pública en su modalidad de delitos cometidos por particulares en su figura de violencia y resistencia a la autoridad en la grave del Estado de comandales les impusieron cuatro años de pena jurativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años, quedando sujetos al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. Mientras que acusado por el delito de instigación por un voto singular, John Vega Carrascal fue absuelto. Y por mayoría absolvieron en calidad de instigador por este delito a John Kennedy Vega Carrascal. Yo lamento el voto singular de este magistrado. Pensé, digamos, que era una persona que conoce el derecho por cuanto la instigación tiene, el instigador tiene que estar relacionado al autor material. Y durante en autos yo he demostrado tajantemente de que no ha existido esa relación personal entre mis coprocesados, supuestos autores materiales y mi persona en calidad de instigador. No se ha aprobado. Hubo un discurso, sí, perfecto, pero durante el transcurso de las audiencias habidas ahí he demostrado, les he preguntado a cada uno de ellos, ¿participaron ustedes en esa reunión? No, señor. ¿Conocen a John Vega? No los conozco, señor. La doctrina jurídica lo dice claramente. En el caso del señor John Vega Carrascal, nosotros coincidimos con la posición del juez Zúñiga, la posición minoritaria, porque justamente él como consecuencia de ser un profesional letrado, ante los hechos antes del día 20, que es el día 10 de enero, comenzó a fomentar, a instigar a la población, a aquellas personas que buscaban protección y de la mejor manera para poder desalojar. Pero ante un hecho de resistencia, de convocarlos a resistir ese desalojo, pues estas gentes humildes han cumplido con ello. Y eso es lo que ha generado justamente la violencia y resistencia, y como consecuencia la muerte de dos policías. La sala asimismo absolvió a Orfiles Vázquez Cubas, quien era sindicado como autor de los disparos que acabaron con la vida de los dos suboficiales, Carlos Alberto Peralta Padilla y Fernando Hidalgo Ibarra. El fallo, como era de esperarse, será apelado por la Procuraduría Anticorrupción de la Mayeque, así como el fiscal a su cargo, que esperaban medidas más drásticas. El hecho de que, como consecuencia del desalojo, hayan matado a policías, consideramos nosotros que las penas que hayan impuesto a las personas, que hayan participado, son muy benignas. Y esto es realmente un hecho que pone en peligro al sistema democrático. Porque con esto, sí, 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 nosotros sí vamos a interponer recursos de nulidad sobre las personas que han sido absueltas y también sobre la reparación civil. Nosotros vamos a apelar sobre la absolución de estas personas conforme al nuevo sistema procesal penal que es aplicable subletoriamente cuando el agraviado ve que ante una sentencia absolutoria puede interponer sobre la absolución y también sobre la reparación civil. En tanto, para el jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Hernán Lamayeque, la imposición de esta condena no guarda proporcionalidad con el daño ocasionado. Por un lado, preocupado porque si bien ha habido sentencia, creo que la sentencia no ha sido proporcional a la gravedad de los hechos. Al final no se ha resuelto nada sobre el homicidio de los policías, que es la razón de ser acá del juicio. Sí, hay algunas condenas por resistencia a la autoridad que hay que reconocer que ya es un primer antecedente, pero recalco que me parece que para hacer un antecedente ha sido medidas poco drásticas, bastante benignas. Si bien nosotros no somos parte del proceso, vamos a coordinar con el Ministerio Público para que se pueda pronunciar. Me parece que en el dictamen, en el voto de discordia, se ha presentado claramente la responsabilidad que han tenido estos dirigentes, como John Vega Carrascal y César Díaz Vázquez, amotinando y promoviendo y provocando, con sus discursos incendiarios, esta reacción que terminó en el asesinato de los policías. La imposición de condena en este proceso ocurre tras nueve meses de audiencias diversas a 46 procesados, que se inició el pasado 20 de enero luego que hasta en dos oportunidades el juicio se quebrara por recomposición de la sala. El gran autor.